Estamos siempre dando mantenimiento a la red vial de la ciudad, volviendo a retomar las labores y bueno, reparando prácticamente los daños que nos dejó la lluvia. No habíamos terminado de reparar y ya volvemos otra vez de nuevo a los mismos sitios. Estamos trabajando en la colonia Luisiana, estamos trabajando en Rivera Hernández, que es en la 6 de mayo, Alfonso Lacayo. Estamos trabajando en la colonia Zuyapa, en el sector de Chamelecón. Quizás posteriormente pasemos a trabajar en la colonia Panting y así en diferentes lados de la ciudad. También tenemos equipo trabajando en el sector del Merendón y en el sector de Cofradía. Hemos estado trabajando en la parte de la colonia Trejo, en la quinta calle, correcto, sí, en la parte alta de la ciudad. Y también estamos trabajando en el segundo anillo, allá cercano al Estadio Olímpico. Quizás el día de hoy terminemos ahí y logremos pasar al bulevar de Altia, de la UTH. El trabajo es corrido, es todos los días realmente, no vamos a parar. Estamos tratando de aprovechar al máximo el mejor clima y siempre tratando de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Es correcto, bueno, sí se causan algunas molestias, se interrumpe un poco el tráfico, pero tratamos de no cerrar las vías completamente, solamente en forma parcial. Nosotros estamos priorizando las vías más transitadas, las rutas de buses, y luego pues entramos también a las calles secundarias porque realmente sí amerita ya que se haga. Sí, los fondos que estamos utilizando en el mantenimiento de la red vial son fondos municipales que la Honorable Corporación y el señor Alcalde han destinado para ese fin.